Acuaristas En este caso estamos probando lo que es un difusor tipo bazooka que nos regaló Arturo del canal Crack en Acuario México En la descripción del video te voy a dejar el link a su canal para que te des una vuelta y te suscribas Mira quiero enseñarte aquí como están todas las burbujas en la superficie Y de hecho pues si seguimos viendo el acuario por la corriente que hay Mira todas las burbujas se andan por todos lados Este video me fue mucho más sencillo de hacer que el video anterior donde estábamos probando mezcla casera con difusor casero Aquí en este caso pues es mezcla casera con este difusor profesional Y bueno pues los resultados han sido magníficos Realmente vale la pena comprarlo y pues nos va a traer muchos beneficios para nuestras plantas Pero al mismo tiempo si corren algún riesgo nuestros peces Y para eso pues tenemos que hacer el uso de un indicador de CO2 como el que nosotros tenemos aquí Con el difusor anterior estuvo 5 días lo que fue el CO2 Y de ahí ya hice el video En ningún momento se retiró el CO2 de lo que fue del acuario Siempre estuvo adentro del difusor, siempre estuvo metiendo CO2 Y el indicador siempre estuvo de color verde Lo que significa que era una concentración óptima Bueno pues aquí con este difusor al ser las burbujas mucho más pequeñas Hay mayor cantidad de CO2 disuelto en lo que es la columna de agua del acuario Y el difusor se ha cambiado Hoy es el segundo día que estamos haciendo las pruebas Y bueno de hecho desde el día de ayer por la noche ya tuve que retirar el difusor Y lo volvemos a colocar hoy una hora antes de encender las luces del acuario Tarda un poco más de tiempo en echar burbujas Pero pues si tú tienes la manera de graduar el CO2, de cerrarlo y todas esas cosas Pues te conviene abrir el CO2 una hora antes de encender tus luces Y de cerrarlo o de retirarlo una hora antes de apagar las luces Esto es porque no tiene razón o no tiene sentido estar metiendo el CO2 al acuario si no hay luz Recordemos que para que las plantas lo puedan ocupar Pues necesitan la suficiente cantidad de luz Entonces ya absorben lo que es el CO2 y lo convierten en oxígeno Y cuando no hay luz pues respiran el mismo oxígeno que hay disuelto en el agua Y exhalan lo que es CO2 Igual que los peces, igual que nosotros O sea todo funciona igual Ahora mira te voy a enseñar la botella que tengo Bueno lo que es las botellas de mi mezcla casera Tome algunas precauciones La primera fue cambiar la botella Esta es retornable y es mucho más dura Es más gruesa que la botella anterior de refresco que tenía Y bueno la conexión es muy sencilla Aquí está la mezcla Pasa por esta manguera Viene esta botella que es de 600 mililitros Y ahí podemos observar como van saliendo las burbujas de CO2 No tengo nada como regularla Así que no te puedo decir Está tantas burbujas por segundo O por minuto o como sea Porque pues no hay nada O sea no lo puedo regular Está todo directo Y ya de ahí bueno pues esa manguera pasa por una válvula antirretorno Y de ahí pues ya se va a lo que es el difusor En dado caso de que no hubiera tenido a lo suficiente fuerza La mezcla casera para salir por el difusor De aquí se hubiera zafado Y ya no habría ningún problema Esta válvula lo que hace es que pasa el gas Pero ya no lo deja regresar Entonces al acumularse presión de aquí al difusor De aquí se hubiera zafado Y bueno pues no hubiéramos puesto en riesgo nada de nuestro acuario Y bueno pues ya como conclusión para no alargar más el video ¿Quieres intentar hacer CO2 con una mezcla casera y un difusor? Bueno pues este difusor tipo bazooka que puedes encontrar en Mercado Libre Ahí mira Ahí lo puedes ver que funciona a la perfección Bueno quiere salir nuestra escala en el video Pero eso sí Te recomiendo Que también te hagas de un indicador de CO2 De esta manera no vas a ciegas Y tú sabes cuánta concentración tienes en tu acuario Bueno compañeros Pues esto ha sido todo por el video Tengo unas pastillas de CO2 Que nos regaló también Arturo Y pues van a hacer Vamos a hacer un review Y después vamos a hacer la prueba en nuestro acuario Y ya te voy a comentar los resultados Y recuerda Síguenos en Facebook Y suscríbete al canal Para que yo siga haciendo más videos Hasta pronto Y ya te voy a ver